Bienvenidos, bienvenidas a todos a otra sesión de ecologio orquíneo virtual, ahora en el año 2021. Tenemos el gran honor de tener Judith Campos Orderon como primera oradora este año y nos va a platicar sobre distintas igualidades de gardening en el cálculo de biobariciones. Bueno, muchísimas gracias a Raquel y a Lara por la invitación, me da muchísimo gusto que las circunstancias me permiten dar un seminario en Oaxaca así de fácil y les agradezco mucho a todos los que están presentes, espero que les guste la charla y cualquier cosa me interrumpen en cualquier momento, por favor. Entonces, bueno, efectivamente voy a platicar un poco acerca de unos resultados en términos de desigualdades de Gording en el cálculo de variaciones y un poco la motivación también de estas desigualdades que son y en dónde, de qué manera se han utilizado en el cálculo de variaciones en un contexto más clásico. Entonces, bueno, empiezo contándoles acerca de unos funcionales que motivan todos los funcionales con los que trabajamos. El primero y el más sencillo, que es el que motiva realmente todo, es realmente lo más fundamental, es el funcional de Dirichlet, que está muy relacionado con elasticidad lineal, como la de un resorte y con la ley de Hooke, dado que los minimizantes a este funcional resultan ser justo las funciones armónicas, hablaré un poquito más de eso también en un momento más, y esa ecuación que se satisface para, vamos, las funciones que minimizan este funcional satisfacen una ecuación que está relacionada y que corresponde básicamente con la ley de Hooke para un resorte. Eso es un caso que viene siendo, dada la ecuación que se satisface para funciones que modelan pues esta energía elástica como la de un resorte, las ecuaciones que aparecen ahí son lineales. Y luego resulta que hay otros materiales, como el caucho, una liga en una resortera, que se modelan, la energía elástica de estos materiales se modela mediante un funcional en el que ya las cosas no son tan lineales. Esta cuestión de aquí es un funcional, esencialmente lo puede uno pensar como cuadrático, ¿no? Y básicamente, cuando uno está estudiando la energía elástica del material, pues busca uno cuál es la configuración en la que la energía se va a minimizar por los principios de física, pues el material va a buscar tomar esa configuración y entonces esa energía, al minimizarse, se toma una configuración que esa configuración satisface una ecuación y dado que esa ecuación la obtenemos esencialmente al derivar esto, que es cuadrático, pues esa ecuación es lineal. En otros materiales, como les decía, como el caucho, una ecuación de un modelo que se busca que pues represente un material como este, ya no es una ecuación en la que al derivarla obtenga yo algo lineal, aparece aquí un término que es no cuadrático y al derivarlo pues no voy a tener algo lineal y entonces las ecuaciones que quedan ya no son lineales. Estas funcionales como estos pues han motivado mucho a investigación e interés en analizar para entender materiales como estos de acá. Aquí estos materiales, como el caucho, se llaman, o sea, les da el nombre de neohookianos. La energía se ve como algo así y observen que está uno pensando aquí que la función U va de un conjunto omega que representa al objeto en R3 en el espacio que voy a estar alterando, modificando mediante alguna deformación. Se piensa que pues este omega representa un objeto elástico, de hecho de un material elástico, y la U es la deformación que se le aplica a ese objeto. Entonces U es una función que va a ir de omega, ¿no? De cada punto el objeto yo lo mando a otro punto en R3. En este modelo pues aparece aquí el determinante de la derivada que es algo esperable, ¿no? El determinante nos va a decir un poco acerca de pues el tamaño, hacia dónde se están moviendo cada uno de los puntos, ¿no? Del objeto omega. Y aparece aquí el determinante dentro de una función convexa que en particular satisface que es más, tiene crecimiento cuadrática, pero no es una función cuadrática, tiene crecimiento cuadrático cerca del cero, en conjuntos acotados básicamente. Y entonces pues buscando entender estas deformaciones que minimizan la energía elástica de materiales, puede uno pensar en funcionales como estos en general. En general tiene uno una integral, son funcionales integrales, la integral nos está cuantificando la energía, F que le vamos a llamar el integrando del funcional, y F está siendo evaluado en, en el caso más, más general, pues F puede que dependa de X, X es la que vive en omega, en el espacio, U de X, la deformación, y la derivada de U, la derivada de la transformación. A las funciones U les vamos a pedir que vivan en un espacio de funciones admisibles, al que vamos a llamarle A, y que en nuestro caso, y en muchos casos en este análisis de funcionales como esto, y de minimización de funcionales como estos, viven, les pedimos que vivan en un espacio de Sobolev, aquí para evitar cuestiones técnicas de exponentes, voy a suponer que están en el espacio de Sobolev W1-2, con condición de frontera G. Eso lo que significa estar en W1-2, con condición de frontera G, es que la norma en L2 de la función U y de su derivada, que es una derivada en un sentido débil, las normas L2 de ambas funciones son finitas, y bueno, la condición de frontera G, que es como si yo deformo un material, pues estoy posiblemente pidiendo que el contorno del material esté sujeto a tomar cierta forma, ¿no? Como si tomo una resortera precisamente, pues estoy delimitando dónde va a estar el contorno del material. Omega lo pensamos como un subconjunto, en el caso más general, ¿no? Aunque esto viene motivado por deformaciones de R3 en R3, pues en el caso más general puedo pensar que omega está contenido en Rn, y que las funciones U caen a Rm, posiblemente distinto, pero ambos posiblemente mayores o iguales a 1, y el integrando pues va de omega, cruz Rm, cruz el espacio de matrices de M por N, donde vive la derivada de U en X, y que denotamos así, y es una función que va a los reales. Entonces ese es como el contexto de los funcionales en los que estamos pensando. Como les decía yo, pues estas, relacionándolo con las cuestiones de elasticidad, pues el funcional de Dirichlet, llamado esta energía, pues está relacionada con una ecuación lineal, ¿no? Que viene siendo como la derivada, en cierto sentido, la derivada distribucional de esta función, de este funcional. Y el paradigma desde el que se trabaja y desde el que piensa uno cómo analizar a funcionales después más complicados que este, potencialmente más complicados, pues es que justo las funciones que minimizan a funcional como este, van a ser las funciones armónicas, que son las funciones que satisfacen esta ecuación, y a las que pues les vamos a, vamos a estar pensando pues que les pedimos una condición de frontera, donde G es una función que también le pediremos ciertas propiedades de regularidad. Podemos pensar en principio que G es una función también en el espacio este de Sobolov, ¿no? Las funciones que minimizan a este funcional, pues son las funciones armónicas, y resulta que justo las funciones entonces que minimizan tienen muy buenas propiedades, tienen las mejores propiedades que uno se puede esperar en términos de regularidad, ¿no? Puede uno pedir a la condición de frontera de tal forma que las soluciones queden tan regulares como uno quiere, puede uno probar también, dado que esta funcional es nuevamente, la imagen que tiene uno que tener en la mente es que esto es un funcional pues como convexo, y eso nos va a dar, y es un funcional estrictamente convexo, y eso nos va a dar unicidad para las soluciones al problema de minimizar este funcional. En general, en el caso más general, o al menos en el caso en el que la F ya no es la norma al cuadrado, sino restringámonos a una F que depende únicamente de la derivada de U, cuando tiene uno un mapeo que minimiza este funcional, U viviendo en la clase de funciones admisibles, pues lo más fundamental que se ve, ¿no? Para tratar de entender a esos minimizantes, lo que uno empieza a hacer es igual que en dimensión finita, pues viendo, a ver, bueno, primero, ¿quiénes van a ser los minimizantes? Ah, pues resulta que los minimizantes van a ser en cierto sentido puntos críticos de un funcional, ¿no? Ahí donde la derivada sea cero. ¿Qué derivada o en qué sentido estamos derivando? Pues bueno, si pensamos en este funcional y luego decimos, a ver, cuando la U es una función admisible, yo le puedo, o puedo yo pensar que el hecho de que está minimizando a F, cuando sea un minimizante, significa que si yo le sumo cualquier otra función que me deje en el espacio de las funciones admisibles, de tal modo que esto sea una función en A, pues la energía en U va a ser menor o igual que la energía en U más eso que yo le agrego, que es una variación. Esta variación entonces, en particular, pues es una función que tiene que valer cero en la frontera para que entonces U más la variación siga valiendo la función G original en la frontera. Si U minimiza entonces al funcional F garigoleada, esta función que es real de variable real, que va a T, lo mando a esta integral de acá, pues va a estar minimizada en cero. En T igual a cero yo tengo la energía de U, en T distinto de cero tengo una energía mayor o igual. Y esta función real de variable real, cuando uno la deriva, obtiene lo que se llama la primera variación del funcional y en T igual a cero va a ser cero. Entonces la derivada de esto en T igual a cero resulta ser esta expresión de aquí, que es la llamada ecuación débil de Euler-Lagrange. Entonces todos los minimizantes van a tener que satisfacer que la integral de esto, que naturalmente aparece la derivada de F en U, en la derivada de U, aplicada a la derivada de la variación phi, pues esto va a tener que ser cero para cualquier variación de las admisibles, ¿no? Este es el espacio de las variaciones admisibles a nuestro espacio. Y en este caso entonces cuando una función U satisfaga esta condición, a esa función U le vamos a llamar un punto extremo del funcional, es un punto crítico esencialmente y a veces quizá le llame yo punto crítico, si se me va, pues le puedo llamar punto extremo o punto crítico. Entonces, bueno, los minimizantes satisfacen esta ecuación cuando tengo condiciones de regularidad que me permitan integrar por partes por acá, ¿no? Pasarle esta derivada de phi a esta expresión de acá. Esta derivada de phi, por cierto, pues phi es una función que también va de omega nrm, ¿no? Entonces, esta derivada de phi pues también es una matriz, entonces tengo que integrar por partes, pues pensando como en las funciones coordenadas. Y cuando eso lo pueda yo hacer, cuando pueda yo transferir la derivada de acá para acá, integrando por partes, esencialmente lo que obtiene uno es un sistema de ecuaciones parciales, que se ve así como, dado que estoy pasando la derivada para el otro lado, pues me queda la divergencia de phi en la derivada de U igual a cero para U en el espacio de las funciones admisibles, ¿no? Que es W1, 2 y con la condición de frontera. Entonces, bueno, esta es como la ecuación que satisfacen las funciones minimizantes y naturalmente puede uno pensar en estudiar a las funciones minimizantes a partir de que satisfacen esta ecuación mediante estudio de ecuaciones parciales. Resulta que uno de los grandes retos en esta cuestión de estos funcionales es que, pues justo, no necesariamente estamos hablando de funcionales como el de Dirichlet y no necesariamente vamos a estar, de hecho, hablando de funcionales convexos. Cuando yo les presenté al mero inicio estas energías de los materiales neojeuquianos, ahí aparecía un término en términos del determinante, ¿no? El determinante dentro de una función H que no necesariamente, o sea, bueno, el determinante pues nos hace que esta función, este funcional ya no sea una cosa convexa. Y en general, entonces, como que uno ve que si quiere estudiar a los minimizantes de funcionales que modelan este tipo de energías elásticas, pues necesita uno pensar en funcionales ya no, ya en los que ya no hay convexidad, como en el caso de la norma al cuadrado, y que dependen en particular de el determinante de la derivada de U, ¿no? Ese término va a aparecer ahí. Integrandos como estos, en los que uno tiene básicamente, aparece pues la derivada, el determinante, y quizá subdeterminantes, posiblemente. Esos integrandos se llaman policonvexos. No son convexos, necesariamente, pero, o sea, si el determinante aparece aquí, pues seguramente que no va a ser convexo, pero sí van a ser policonvexos. La importancia de los funcionales policonvexos viene justo de estas cuestiones de elasticidad, y resulta también que está muy relacionada a la noción de policonvexidad que hice aparecer aquí, con otra noción que empieza a aparecer muchos nombrecitos en términos de convexidad, que es una noción que que Morrie, en el 62, vio y entendió que tiene que ver en muchísima medida con la existencia de los minimizantes para funcionales como los que están en nuestro interés. Entonces, dado que no hay convexidad, si ya no tenemos convexidad, pues entonces ya ni siquiera podemos asegurar, en principio, que haya un minimizante para esos funcionales. Resulta que algo que nos va a garantizar que existan los minimizantes es que el integrando f, o sea, la función f mediante la que se define el funcional, sea algo que se llama cuasiconvexa. ¿Qué es la cuasiconvexidad? Pues es una es una noción que es no tan sencilla de entender, no es una propiedad que se puede entender a nivel local, por ejemplo, eso es un resultado de Jan Christensen, pero es una propiedad que en su definición sí está muy relacionado ya con un proceso de minimización. lo que significa la cuasiconvexidad es que si yo tengo una función cuya derivada sea constante, entonces pensemos en una deformación cuya derivada es una matriz constante zeta. La cuasiconvexidad es que y entonces, bueno, si la derivada es constante, pues la función es afín, ¿no? Es una transformación afín. La cuasiconvexidad lo que dice es que esas transformaciones, cuando yo les impongo una condición de frontera afín a mis a mis deformaciones, si la condición de frontera es afín de tal forma que la derivada es una constante, esa transformación afín es el minimizante o es un minimizante para la el funcional. ¿En qué sentido? Por eso, pues justo si uno ve aquí, estas phi son las variaciones que valen cero en la frontera, ¿no? Entonces zeta más la derivada de phi es la derivada de una transformación en la que la condición de frontera es afín. Y lo que esta desigualdad dice en particular es que esta integral va a ser mayor o igual a cero porque esto siempre es mayor o igual a cero, ¿no? Entonces la energía en la función afín es menor o igual que la energía en cualquier variación que yo lea. Eso es lo que dice la cuasiconvexidad. En el caso las condiciones de frontera más simples quizá sean justo las afines y ahí el minimizante va a tener que ser una función o la función afín. Un minimizante va a tener que ser esa función. Entonces a nivel de qué significa esto, cómo está relacionado esto con la convexidad, pues resulta que las funciones convexas, uno puede probar que son policonvexas, ¿no? Como estas en las que aparece ahí el determinante, las funciones policonvexas resulta que siempre son cuasiconvexas, siempre satisfacen esta, ok, no con esta desigualdad aquí tan estricta, pero siempre van a satisfacer que esto es mayor o igual a cero y aquí esto es una noción un poquito más fuerte, no solo es mayor o igual a cero, sino tiene aquí una condición como de coercitividad también, esto está empujando al funcional hacia arriba de alguna forma y esta noción, esto de acá, va a ser equivalente esencialmente entre comillas a que existan funciones minimizantes para el funcional definido mediante f. ¿De qué manera es que esto es equivalente? pues bueno, una parte crucial es lo que vio Morrie, que es que esta noción de cuasiconvexidad es equivalente si yo tengo una condición de frontera g a que el funcional f sea débilmente semicontinuo inferiormente en el espacio de las funciones admisibles. ¿Y eso qué significa? Pues significa que siempre que uno tome una sucesión que converge débilmente en la topología débil a una función u, la energía en u va a ser menor o igual que el límite inferior de la energía en la sucesión. De tal suerte que si yo sé por alguna cuestión que el funcional tiene un ínfimo que está acotado por debajo de modo que lo puedo yo por lo menos intentar acercarme a minimizarlo puede uno tomar una sucesión de UCAS de tal suerte que esto converja a ese ínfimo ¿no? Entonces esto de aquí puedo yo lograr que converja al ínfimo del funcional que sea el mínimo si existe el minimizante y si esta sucesión UCAS está acotada por alguna hipótesis en la estructura del funcional en el espacio W12 pues entonces para alguna subsucesión convergerá débilmente a alguien ¿no? Y ese alguien ese UC va a ser el minimizante del funcional Entonces esta es una de las razones por las que uno está trabajando en los espacios de Sobole porque en estos espacios justo vamos a tener compacidad en el sentido débil para los conjuntos para las bolas cerradas Entonces vamos a poder lograr encontrar una U que minimice el funcional y esto se garantiza mediante la cuasiconvexividad y es de hecho equivalente Entonces bueno esa es una noción como central en el estudio de estos funcionales Y otra cuestión es pues para estudiar a estos funcionales dado que en principio no sabemos no tenemos por qué saber nada de nuestro integrando de la f puede ser una función general algo que resulta útil es pues en el caso en el que este f sea una función que puedo yo aproximar por Taylor por ejemplo con un polinomio cuadrático pues entonces me puedo ir a aproximar todos estos problemas al caso cuadrático y si la aproximación de Taylor es buena pues entonces podré yo dar alguna información acerca de de qué pasa con los funcionales en esta situación entonces pues estudiar el caso cuadrático que fue lo primero que se hizo naturalmente después de esta energía con la norma al cuadrado pues entonces un siguiente paso es estudiar funcionales como estos entonces ya no necesariamente ahí es la norma al cuadrado sino mediante una forma cuadrática puedo pensar uno que esta funcional es una matriz constante que no depende de nada sus entradas son constantes y puede uno pensar en un funcional como este para esta situación de funcionales como este pues resulta que cuando la cuando se satisface esta condición que es una condición de elipticidad que se llama la condición de leyendo y cada mar va uno a conseguir que haya un único minimizante para funcionales como estos para funcional como este un único minimizante en el espacio de funciones admisibles con condición de frontera esta condición de elipticidad es todavía más relajada que que la función sea estrictamente cuasi convexa que sea eso entonces esto es como la convexidad implica estas cosas y la cuasi convexidad implicará que este funcional que el funcional satisfaga esta condición pues en este caso de funcionales dados por estas matrices de coeficientes constantes resulta pues entonces que los minimizantes de esta funcional van a ser de clase C infinito van a ser muy regulares van a ser únicos entonces está uno en una situación en la que esencialmente se cumplen las propiedades que tiene uno para para los minimizantes del primer funcional del primer ejemplo y resulta también que cuando se tiene esta condición acá para el para las coeficientes del funcional cuadrático también resulta en este caso y en general solo en este caso a grandes rasgos que tiene uno la convexidad la cuasi convexidad estricta entonces ahí es como equivalente esta condición a que se cumpla esta condición de elipticidad esto pues es lo que se le llama la teoría de Schauder estamos aún en el caso en el que las funciones van de algún espacio de un conjunto omega a rm en general y otro resultado que está muy en relación con lo anterior es algo que se llama una desigualdad de Gordon para estos sistemas lineales fuertemente elípticos que son como los de la diapositiva anterior y que dicen lo siguiente en la diapositiva anterior yo tenía un funcional en el que la matriz era de coeficientes constantes si si quiere uno empezar a abarcar un caso un poco más general pues puede uno pensar en qué ocurre cuando la matriz es una función que va de omega en el espacio de matrices ¿no? Entonces ya para cada x en omega aquí yo tengo una de x definiendo a mi funcional pues resulta que cuando esta funciona es uniformemente continua y si para cada x esta matriz satisface la condición de leyenda que teníamos antes entonces vamos a encontrar lambda cero y lambda uno aquí debería decir lambda cero y lambda uno que cumplen esta desigualdad de acá entonces esta desigualdad se parece mucho a la desigualdad de la cuasi convexidad si ustedes ven esencialmente está relacionada con la condición de electricidad y en la cuasi convexidad lo que uno tenía es que esto el funcional aplicado en variaciones más alguna matriz constante que aquí pueden pensar que la matriz constante es cero está esta energía por arriba de esto eso es la cuasi convexidad estricta cuando A es uniformemente continua la condición de leyenda Jadamard nos permite pues dado que es uniformemente continua cada A de X se parece mucho pues algún término por ahí promedio en algún dominio chiquito en algún subconjunto de omega y yo puedo ir entonces como pegando que se cumple la condición de cuasi convexidad cuando yo tengo esta condición de leyenda Jadamard pero me genera un error el hecho de que estoy estimando diferencias de A de X con A de algún X0 fijo y ese error se viene a condensar se puede condensar pues en un término de orden ya no ya no con la derivada de la función sino la función misma esto es a lo que se le llama una desigualdad de Gordon y esto ya empieza a ponerse quizá un poco técnico pero todo el punto es que la derivada la puedo yo entonces controlar si yo paso este término para acá puede uno pensar que la derivada la estoy controlando pues con el funcional y con la función misma y eso es algo que a grandes rasgos pues y de manera muy general uno normalmente tiene lo contrario desde el teorema de valor medio en dimensión finita de nuevo uno puede controlar a la función las oscilaciones de la función con la derivada pero al revés no y lo que esto nos permite es controlar justo a la derivada con la función la energía de la derivada con la energía de la función entonces bueno esto empieza a tener mucho que ver con en qué situaciones va uno a tener unicidad o no de de los minimizantes a un funcional como este en particular un corolario que es inmediato es pues si yo tengo un funcional como este a es una función que depende puede depender de x si yo aquí le sumo un término como estos para una gama suficientemente grande pues este término lo sumo de ambos lados pues este término se absorbe y obtengo algo aquí mayor o igual a cero algo positivo entonces el funcional este funcional de acá queda controlado por debajo con algo que es mayor o igual a cero de tal forma que si yo luego tengo dos candidatos o dos minimizantes de el funcional como este pues si ambos son minimizantes la energía de ambos entendiendo como la energía todo esto va a ser igual para ambos entonces de este lado voy a poder yo lograr tener un cero si yo tengo aquí algo así como un u-b donde u y b sean minimizantes aplico esto a u-b todo funciona bien para que yo aquí tenga un cero y tengo por aquí controlando o más bien controlado por abajo a la norma de la derivada y de la función misma de esta diferencia como esto entonces me queda menor o igual a cero digamos pensando que esto no está acá y si esto es igual a cero pues me queda menor o igual a cero entonces esto tiene que ser cero y entonces la función va a ser cero si la derivada es cero y ambas funciones valen lo mismo en la frontera entonces tienen que ser la misma de tal suerte que entonces hay un único minimizante entonces esta es la forma en la que las desigualdades de Gordon tienen como consecuencia la unicidad de minimizantes para funcionales como estos y luego pues pensando de nuevo en nuestros funcionales que no son necesariamente como estos dados por formas cuadráticas se puede uno preguntar qué ocurre ahí en términos de unicidad y y dado que no hay convexidad en el asunto pues uno no tiene por qué esperar unicidad nuevamente ¿no? entonces en el caso no lineal hay dos hay muchas referencias que yo podría darles y es un poco injusto siempre tener que restringir el asunto pero para para puntos críticos o sea no pensando en minimizantes sino simplemente en los puntos críticos que es un punto de vista desde el que uno puede estudiar a los minimizantes resulta que Müller y Schwerag vieron desde 2003 que no hay unicidad o sea uno puede tener múltiples puntos críticos de un funcional cuasi convexo de estos en los que los mínimos están garantizados que va a existir y de hecho ellos encuentran que puede haber puntos críticos que son altamente no regulares que no son según en ningún en ninguna parte en ningún abierto contenido en el dominio entonces bueno esto es mala noticia para la unicidad de los puntos críticos los minimizantes pues dado que finalmente estamos pensando en motivaciones con funcionales que vienen de elasticidad pues quedaba la pregunta de que que propiedades de unicidad tendrían minimizantes a funcionales como estos como estas energías del los materiales neojuquianos por ejemplo y en 2009 Spadaro dio un contraejemplo basado o tomando como referencia y como base un contraejemplo de Lawson y Osserman anterior en el que vio que no que si puede uno construir un funcional que sea estrictamente cuasi conveccio en particular entonces lo de ser estrictamente cuasi conveccio es esta especie de coercitividad también que pues podría ayudar a tener un minimizante ¿no? empujar el funcional hacia arriba y con esta con este funcional diaria que es el que los sonidos hermandan en su contraejemplo de unicidad resulta que puede sumarlo todavía un término que haga que este funcional sea estrictamente cuasi convexo y que tenga más de un minimizante global o sea más de una función obtiene la mínima energía de todo el funcional entonces bueno esto es esencialmente decir los funcionales no necesariamente van a tener un único mínimo bajo condiciones de cuasi convexidad entonces bueno eso es como nuestro nuestra motivación para estudiar junto con Jan Christensen a los minimizantes de funcionales como estas energías y preguntarnos en qué condiciones si puede haber unicidad de soluciones un resultado que resulta importante crucial digamos más bien es que puede uno de hecho obtener una desigualdad de Gordon como estas que se tenían de manera clásica para el caso de funcionales cuadráticos dados por formas cuadráticas pero para funcionales como los nuestros como como energías dadas por integrales de esto de acá entonces nuestra desigualdad de Gordon lo que dice es esencialmente lo que teníamos para el caso de las formas cuadráticas pero con pues la cuestión de que no tenemos aquí linealidad entonces lo que ocurre es que esto de acá que se puede relacionar con Taylor uno puede pensar aquí que esto es una f en una u más un incremento pues yo lo estimo con Taylor y esto de acá está cercano a una forma cuadrática aproximando con el segundo polinomio de Taylor con el error del polinomio de Taylor más bien esto de aquí resuena y es el término que aparece en la ecuación débil de Euler-Lagrange cuando u es un minimizante en general cuando u es un punto crítico la integral de esto es cero y tengo acá pues la comparación de la energía de u con alguna perturbación por una variación y esto va a estar controlando a este término de acá nuevamente estoy pudiendo controlar la derivada de las variaciones con la función las variaciones mismas y estas energías entonces esa es la desigualdad de Gordon lineal no lineal que tenemos y pues justo el propósito de esto es ver qué impacto tiene sobre unicidad de minimizantes si eso nos puede dar luz en qué condiciones obtiene uno unicidad de minimizantes una primera una primera conclusión que lleva esta desigualdad de Gordon es usando también las propiedades de los eigenvalores y los eigenvectores de laplaciano puede uno ver que si estos lambda s son eigenvalores de laplaciano del operador laplaciano que son una sucesión y que va creciendo estos lambda s los puedo yo encontrar tan grandes como queramos pues resulta que esta comparación de las energías junto con este término de la primera variación está controlando a este término de acá para toda variación phi que viva pues en el espacio de variaciones que valen cero en la frontera y en una suma directa de espacios que son el complemento ortogonal a los espacios donde viven los eigenvectores de laplaciano que en particular lo importante es que entonces el funcional este es el funcional garigoleado entonces va a tener esta propiedad cuando lambda sea suficientemente grande este este factor de aquí va a ser positivo y entonces vamos a tener que si U es un minimizante y U más phi es otro posible minimizante entonces este término de aquí es igual a cero porque se cumple la ecuación de Ouelles-Lagrange estas dos energías de aquí serían cero y pues esto nuevamente está controlando este término de tal suerte que si esto es cero pues esto va a ser cero phi va a ser cero y entonces phi si lo puede uno tomar como una diferencia de los dos minimizantes pues entonces es cero los minimizantes entonces en realidad son solo uno es único pero bueno estas phi viven en este espacio entonces el punto es que salvo por un espacio de codimensión finita ¿no? codimensión finita vamos a tener la unicidad es una primera aproximación pues al resultado de unicidad y luego una observación que es más reciente no una observación un resultado del que estamos muy contentos más bien es que si uno tiene esta desigualdad de Gordon la manera de una manera en la que se puede aplicar para obtener unicidad y no solo de minimizantes sino de puntos extremos de puntos críticos es si la condición de frontera es suficientemente chiquita aquí esta función que representa la condición de frontera y por cuestiones de que estamos trabajando con puntos extremos requerimos aplicar resultados en los que necesitamos que el dominio sea estrellado y de hecho si no es estrellado también hay contraejemplos en los que justo el problema es la topología y si hay un hoyo en el dominio entonces no hay unicidad para minimizantes entonces en dominios estrellados resulta que puede uno pensar en la condición de frontera como una función posiblemente homogénea que saque escalares en los rayos del dominio y si no es una homogénea pues entonces la construye uno como una función una homogénea a la condición de frontera y resulta que bajo esas condiciones si el dominio es estrellado esencialmente cuando la condición de frontera sea chiquita vamos a tener que si un punto extremo es de clase C1 esa es una condición que le tenemos que pedir entonces es el único minimizante resulta que si es minimizante y además es el único en el espacio de las funciones admisibles lo que está detrás pues además de la desigualdad de Gording es un resultado basado en justo este resultado de Tajeri en el que cuando el dominio es estrellado puede uno controlar la energía de de un punto extremo con la energía de la condición de frontera de tal forma que cuando esto es chiquito pues de hecho esto va a ser chiquito y eso nos va a permitir en en las estimaciones usando Gording obtener la unicidad de hecho lo que requerimos o más bien lo que usamos no solo es que esta energía se comporte así sino que esto tiene como consecuencia uno puede probar a partir de que estas energías se controlen así que la energía de Dirichlet del minimizante está controlada por la energía de Dirichlet de la condición de frontera aquí salvo por una constante entonces bueno un poco muy brevemente dar la idea de cómo va esa prueba de unicidad aunque ya les he dicho más o menos cuál es el asunto cuando tiene uno la desigualdad de Gording es la siguiente esto es una notación que usamos para la llamada integral promedio de una función entonces en particular para la derivada de U su integral promedio es pues su integral multiplicada por uno entre la medida de Lebesgue del dominio entonces justo como el valor promedio de la función si uno tiene cuasiconvexidad resulta lo siguiente a ver si uno tiene una variación que vale cero en la frontera este término de acá cuando yo lo integro es cero porque esto de aquí es una integral promedio entonces esto es es una matriz constante esto no depende de X y phi vale cero en la frontera entonces estoy integrando la derivada de una función que vale cero en la frontera esto vale cero y como esto es una matriz constante la cuasiconvexidad lo que me dice es justo esto que esta diferencia tiene por debajo a este término esto es como la coercitividad que les digo tiene la norma al cuadrado de la derivada de una variación esta matriz constante pues la hemos puesto ahí porque podemos relacionarla con la derivada de u entonces el chiste es que este término lo puse aquí porque aunque es cero pues con aproximación de Taylor uno puede ver que este todo esto de acá va a ser muy parecido o va a ser parecido salvo por un error que sale aquí a no tener la matriz promedio sino a tener derivada de u en cada punto x entonces aquí cambio esto por esto esto por esto y esto por esto esta ya es la función derivada de u pero aparece este error que es un módulo de continuidad de esta omega de la segunda derivada de f justo estamos usando la aproximación de Taylor y pues en en qué tanto difiere en u de su promedio este término cuadrático pues es el de es la t cuadrada del polinomio de Taylor ¿no? este resulta que cuando la condición de frontera es chiquita como la con la función no entonces va también estar controlada va a ser pequeña esto de acá no no uniformemente o sea no 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 con la norma de la de la del máximo pero vamos a poder lograr que esto sea pequeñito o más bien todo esto sea pequeñito si logramos separar esto este producto esta integral de un producto con desigualdad de Heldsch ¿no? en general eso es algo que no se puede hacer así nada más pero si si uno evalúa aquí con una función phi adecuada de tal suerte que pueda uno aplicar desigualdad de Heldsch y lo que requerimos para eso es que la phi no solo esté en el espacio de Sobolev W12 sino que sea un poquito más integrable para algún exponente un poquito mayor que 2 entonces aplica uno Heldsch esto se separa en dos integrales aquí puedo lograr yo tener la integral de la norma al cuadrado de la derivada de u que es algo chico y que entonces este término lo puedo pasar para acá si es suficientemente chico de tal forma que se absorbe y esto me queda entonces mayor o igual que algo positivo si la u es un minimizante y u más phi o perdón simplemente si la u es un punto extremo de tal forma que esto es cero entonces en particular hemos obtenido que u es un minimizante esto va a ser mayor o igual que algo positivo y si luego resulta que tengo otro punto extremo b pues esto también es cero esto también es mayor o igual a cero y si phi es igual a u menos b o b menos u perdón b menos u entonces pues estas dos energías son iguales si ambos han resultado ser minimizantes y entonces de nuevo esto es cero la derivada de phi es cero phi vale cero en la frontera entonces phi tiene que ser cero y así es un poco como va la prueba de la unicidad a grandes rasgos esa es la idea ya se me está acabando el tiempo entonces nada más para concluir quizá también podemos considerar funcionales como estos con algún término aquí de fuerza pensando en el contexto de elasticidad y también si la fuerza es chiquita y la condición de frontera también entonces tendremos unicidad para el minimizante usando de nuevo la desigualdad de Gordon se puede encontrar unicidad y solamente un comentario respecto que estamos suponiendo que todas las funciones de esa desigualdad de Gordon y todo lo que estamos haciendo ahí recae fuertemente en que los mapeos u sean de clase c1 eso es lo que nos permite la desigualdad de Gordon en general los minimizantes no van a ser de clase c1 pero un resultado anterior también que estamos terminando ya de escribir es que esto como un requisito para la condición de frontera que lo que significa es que estos son las integrales promedio que no oscile mucho que no difiera mucho la deriva de la condición de frontera respecto a sus valores promedios que sea parecido algo plano garantiza que la función u sea de clase c1 hasta la frontera también entonces en este caso puede uno aplicar el resultado de unicidad y pues tiene una unicidad para los minimizantes entonces bueno eso es importante porque en general aquí me había soltado esto pero en general Evans probó que los minimizantes son regulares o sea son de clase c1 casi en todas partes en su dominio y en general por los resultados de Müller y Schwera que les decía yo pues los puntos críticos pueden incluso ser altamente no regulares entonces la regularidad es un problema importante pues y fundamental en el asunto y para la unicidad tiene implicaciones fuertes también si hay regularidad entonces puede uno aspirar a tener resultados de unicidad y ya eso era todo lo que les quería contar hoy muchas gracias gracias si alguien tiene alguna pregunta puede activar su micrófono y preguntar nada más dice bravo muchas gracias yo tengo una pregunta dime Ricardo tengo dos preguntas en tu transparencia 14 aparece un lambda s la constante espérame creo que era el número 14 sí sí ese lambda s tiene alguna dependencia en omega o sea depende del volumen o algo hay una hay una dependencia geométrica sí sí este o sea es aquí es el eje en valor es un eje en valor para el laplaciano en omega entonces sí tiene ahí una depende es el eje en valor para el laplaciano de u pensando u definida en omega y sí y hay 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 relaciones hay una hay relaciones ahí que ahorita no quisiera escribir de manera imprecisa pero hay hay maneras a ver cómo diría sí tiene una relación con la medida de omega la la magnitud de los eigen valores son estimaciones por ahí que a ver crán si no me equivoco es que me recordó la ecuación de vail sobre el número de eigen valores hasta tamaño x que depende del volumen de omega sí 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 exactamente entonces sí sí hay o sea sí hay unas estimaciones para los eigen valores en términos del volumen del dominio eso existe y te puedo mandar mandar luego la referencia que son referencias bonitas de hecho pero sí sí hay una relación ahí gracias y dependencia y tenías otra pregunta sí sobre el la llamaste extensión homogénea g g esta fue en la 16 esa no la había visto yo ¿cómo se tiene? este sí es que de hecho aquí no la definí bien pero si estás en un dominio estrellado lo que hace uno es pensemos que está centrado en el cero el dominio estrellado y en esta extensión homogénea es pensar que la g está definida aquí sobre la frontera entonces para un punto aquí en la frontera lo que haces es trazas un rayo y si esto es tu punto x cero y tienes g de x cero ya definido la extensión homogénea es definir a la g en todo este rayo de tal forma que saque a los escalares entonces pues sí o sea proporcionalmente si esto tiene una longitud rho pues entonces esto de aquí va a medir la mitad si esta es la mitad del segmento el valor de la extensión homogénea va a ser la mitad de g de x cero y así para todo el rayo esa es la llamada extensión homogénea y el resultado de Tajeri que es hermoso lo que dice es él hace unas estimaciones de este estilo para la energía del punto extremo en términos de la energía de la extensión homogénea muchas gracias a ti hay otra pregunta yo tengo una pregunta este que quizás no tiene nada que ver porque nos hablaste de encontrar este minimizantes únicos pero se estudia o sea quizás decir muy bien no tengo únicos pero tengo cierto número o se comportan de cierta forma sí a ver o sea varias cosas puede pasar de hecho que algo que queremos explorar un poco es cambiando las condiciones de frontera puede uno decir pues a lo mejor el minimizante no es único pero podemos controlar cuántos minimizantes hay o eso es en nuestro caso de estos funcionales f de hecho este este taheri precisamente tiene unos resultados un poco en relación con esto también en el que establece una relación entre la topología del dominio cuántos hoyos hay con el número de minimizantes que se pueden aparecer bajo ciertas condiciones de frontera también entonces si es algo que se puede hacer pero fuera de eso no hay mucho más pues o sea se sabe que no hay unicidad en general y no hay mucho más control sobre cuántos minimizantes pueden aparecer y cuántos no salvo por este resultado de Taheri gracias a ver si hay más preguntas o si no gracias otra vez Judit y así podemos acabar la parte oficial muchas gracias